Va Godoy, va también Fabricio Busquiaso, le va a pegar Queiroz, mitad de la cancha, pero para mí es una locura esto, mitad de la cancha va a llegar el envío de Queiroz, llega, centro de Queiroz, segundo palo, la meten al medio, se viene Cerrito, Godóol, no te digo, gol, 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 de rentistas el capitán Gonzalo Godoy, de la mitad de la cancha, pero está pasando tan poco que digo vos, de la mitad de la cancha, lo mandó Queiroz al segundo palo, muy bien tirado, la luchó a Cuña, la metió al medio Matías, saltó notable Godoy, le ganó a Julián Perujo y la puso contra el palo, y el capitán de rentistas, Godoy, dice que en 28 minutos el clásico se nos queda al local rentistas, 1 Cerrito 0. Y cuando no pasaba absolutamente nada, y quizás rentistas era un poquito más, después de aquella llegada de Romarito a Cuña, como bien lo narró Esmoris, desde prácticamente de la mitad de la cancha, un tiro libre a favor, del conjunto del renta, después una pelota que manda al área, hablo de Matías a Cuña, la pelota iba muy alta, muy bien, arriba Godoy, muy limpio para mí, no hay falta, sobre Perujo no llegó, Gentilio sobre el vertical izquierdo, pega primero rentistas, la alegría del barrio es de color rojo, gana el renta, 1 a 0 sobre el esportivo Cerrito. Golazo de Cololo. Sí, es penal, es penal, es penal para rentistas. Desde Toledo se vio el penal. Sí, 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 fue muy claro, a primer golpe de vista fue muy claro, capaz que el bar te muestra algo, viste que, que bueno, ves desde acá arriba, yo qué sé, no sé, que ha sido Pérez y que hacía tirar la parra para atrás. Sí, estoy de acuerdo contigo, aparte enseguida, la clásica, ¿no? Levantan las manos como diciendo, no lo toqué, capaz que había, se había, no sé, entreverado entre las propias piernas, pero era muy difícil lo del número 21 de rentistas. Le va a pegar Matías a Cuña este tiro penal para rentistas, ya ganó 1 a 0 el bicho colorado con gol de Gonzalo Godoy, busca ampliar a Cuña, autoriza a Borgo, llega a Cuña, tiró, gol. Gol, gol de Rentista, gol de Romarito, gol de Matías a Cuña, tiro penal y rematado levemente al paro izquierdo de Gentilio que se tiró bien, pero la pelota iba fuerte, le pasó por abajo del torso, se terminó metiendo y Rentista le gana a Cerrito 2 a 0 a Cuña de penal y el clásico se va pintando de rojo. Con mucha serenidad fue el delantero número 29 de rentistas, Romarito a Cuña, abrió el pie derecho, como bien dijo Mori sobre el vertical izquierdo, la pelota le pasó por abajo a Gentilio, asistencia y ahora gol de la figura del clásico, a mi juicio gana Rentistas que saca una muy buena diferencia 2 a 0 sobre Cerrito. Golazo de Cololó. Ya gana 2 a 0 Rentista frente a Cerrito en este clásico del barrio Cerrito de la victoria. Luis Acevedo frente a Nicolás Gentilio para poner el tercero de Rentistas, a él le hicieron el penal, él lo va a ejecutar, acá está el ex Peñarol, el ex Danubio, el ex Cerro. Pronto el número 9, conversa Burgos con Gentilio, le avisa el tema del adelantamiento, también palabras para los que esperan fuera del área, va a autorizar Burgos, Pita Burgos, llega Acevedo, Luis Acevedo, al arco, gol. Gol. De Rentistas, gol de Acevedo. Otra vez de penal el bicho acelerado, amplía la cuenta, esta vez le pegó al medio volcado, al palo izquierdo de Gentilio, que se tiró a su palo derecho, no estaba ni cerca el arquero en esta foto, Acevedo, dice Rentistas 3, Cerrito 0 y el clásico del barrio Cerrito de la victoria, definitivamente se pinta de la sangre roja de Rentistas. A él se lo hicieron, él la pidió, él ejecutó, él anotó, hablo de Luis Acevedo, el número 9 de Rentistas, prácticamente a media altura, al medio del arco de Gentilio, venía de convertir entre semana por la Copa Uruguay, ante Rocha, ahora lo hace, en el campeonato del torneo, clausura, ante el clásico rival de todas las horas, el número 9. Goles son amores, gana el Renta, que se va a quedar con el clásico del barrio sobre Cerrito. Golazo de Cololó. Golazo de Cololó.